Esta es la realidad de la cárcel en Venezuela, esto es cárcel por infierno, sin maquillaje. Y los días se me hacen más eternos, no sé a dónde estoy viviendo, háblenme claro, en la cárcel validero. Yo nunca pensé, esta fendeja me pasaría por andar con rebeldía, estoy en esta porquería. Cuarticoliseo todo el tiempo, y los verdes visitando la torre a cada momento. Ya me he obstinado de estar encerrado en qué vaina, jugándole vivo el problema en la calle me llama. Cansado esta mierda, hay que saber hablar y saberse conducir, por una mala palabra tú te puedes hasta morir. Y ya tengo mucho tiempo aquí, y los días se me hacen más eternos. Hoy fue un día de mucha tensión, ya que salieron por la puerta 5 muertos. Nos dieron una pela todo lo de la torre. A mí como mínimo me dieron como 10 peinillas. Hubieron otros que le dieron 30, 25 peinillas, más todos los golpes que te dan con las manos y con los pies. De vaina me puedo sentar. En mi turno de garita me pongo a escribir cartas que van dirigidas a nadie. Son solo para no quedarme dormido, para siempre. Porque si te quedas dormido en una garita, no despiertas más. Mañana habrá visitas. Espero que vengan buenas noticias de los tribunales. Ya que llevo 5 meses esperando que me atiendan en el Palacio de Justicia. ¿Sabes qué, mamá huevo? ¡Corre! ¡Salí a la vacuna con los bataneros! ¡Que se muera! ¡No me la traigo, mamá huevo! ¡Ay, que la boca, mamá huevo! ¡A esta de muerte, no me la traigo, hermano! ¡No me la traigo, hermano! ¡No me la traigo! ¡Nacen, mamá huevo! ¡No me la traigo, mamá huevo! ¡No me la traigo, no me la traigo! ¡Yo hay que me voy para la calle, huevo! ¡Y si sabe que vas para la calle, ¿por qué entonces se te está metiendo en mamá huevo? ¡Tú eres loco! Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente, al recordarte El paso que está montado como ruedcheque, el hombre se está fumando un poco de piedra, que viene a Andera ¿Qué parece? Este tipo de pa' planta, pa' que lo agarran y lo saquen temprano ¿Qué es lo que te exita? ¿Tú como que estás cagado? Mira la cara que porta Oye, oye, cara de muerto, a la cara, el mío Tómate, mamá, juego Hola, claro Mira, marico, esos chambos que llegaron ayer de la John, uno está burden problemado aquí, el mío Bueno, que lo que, marico, dile ese menor que hable, va a ir mudo, weón ¿Sabes qué, el mío? Eso es lo convalación, causa mío, weón Si es malandro en la pista, tiene que ser malandro aquí también Pero habla, pedí nombre, weón, pa' que lo que con ese sujeto Mira, vale, ¿sabes qué? El tipo se llama Balcon Mira, marico, búscate ese menor que hable, pa' que lo que Mira, menor, llégate que hay un meta contigo por ahí Bueno, marico, aquí está el menor, pues, hable en claro, weón ¿Qué es lo que, Balcon? Tú sabes qué es lo que, no Que balacete un causa mío en la calle, no Estás en problemado, feo, weón Es que, hermano, yo estoy claro que estamos en problemado Pero yo, brújano, soy Si el tipo se montó por la Jensi, que plomearlo Bueno, ¿sabes qué, el mío? Entró más a esa mamá, weón Si eres malandro en la calle, tienes que ser malandro aquí también Marico, ¿sabes qué? Yala, con calma, weón Ese menorcito está llegando a la pista, weón ¿Estás claro que tú tienes que darle una tregua Pa' que el menor se fogue? ¿Sabes qué? El cara es muerto Y la cara por causa mío, weón A la final el tipo no se ven trompa Bueno, marico, quita el cauce a ver que quieren trompa Que hable, pues ¡Huego, pues, se prendió eso! ¡Huego, pues, se prendió eso! Que le duele, y su único sueño porque a ti ya no te muere Porque a mi causa están presos y a mi causa están solos Acacito, acacito, acacito Borralo, borralo, menos borralo Hacés agarro, borralo, borralo, menos borralo Hacés agarro, borralo Mira, barco, está claro que te salen trompaderas, mamá, juego Hacés agarro, hermano, esa vaina, estás cacao Te doy una semana, te doy una semana para que te ponga y te cacao Troma, menor Mira, se ven el mío, se viene necesitando el arrecido, coja No, que lo que es el mío, tú eres marico, güey ¿Dónde vas a ser? Aquí en mi buggy Mira, mi causa se, no hay güiro, no, me puede placer con canchito No hay nada con la bruga, eso Marico, no hable así, güey ¿Qué es lo que ha hecho a mi tantís, mano? Aparece por esa puerta, vale Ok, ok, hermano, te ha hablado, mala mía, ¿cómo me puedo desplazar entonces? Claro, causa, porque el vaina usted me llega a mí Y yo veo que es lo que, porque esa vaina ya que va a hablar Que con me cayera la bruga El tren de Aragua, que es muy amable, güey Y yo veo que es lo 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 que es ¡ Onionuru! ¡Oye, oye! ¡Está bien no déjase de la caer! chur, chur, chur chur, chur, chur Visita por la manga, visita por la manga, visita por el patio para correr. ¿Cómo estás, papi? ¿No te hacía falta? Pensaba que me iba a dar podri. No vale, papi. ¿Qué te pasa? Tú sabes que yo se sería lo mío. Ajá, ¿y lo mío qué es lo que...? Papi, quédate quieto y ya el botín viene por ahí. ¿Qué más me traes a partir de eso? ¿Qué te pasa? ¿Quién más, pues? Yo todita para ti. Bueno, lo mío, en cualquier momento se prende eso, ¿yo? Activo. Pérgase, mamá, bucaria, muerto, ese perro. Deja que lo veis, que se decerro, weón. Sí, díganme el ejanguito de ese mierda, weón. Se la mete, vale, en banda. Carey muerto, carey muerto. Por mi hijo que tú vas para esa, mamá, huevo. Por mi hijo. Mamá, huevo, maldito. Me vas a quedar con las ganas, salidita. Y mamá, me lo... Mamá, huevo. Me vas a quedar este matado, bruma. No sé para todo mi comida, que está en la prisión. Para eso que no la han manchado. Para los tipos serios. Ahí les va. Vacílasela. No sé. No sé. No sé. Gracias.